El ballet El Cascanueces con la Compañía Nacional de Danza de Limba, dirigida por Mario Galizzi, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El Cascanueces es probablemente el ballet más emblemático del mundo y se presenta siempre en la época navideña. ¿Por qué? Porque la historia transcurre en la noche de Navidad, en la noche de la cena de Nochebuena, cuando nosotros vemos la casa de Clarita y de Fritz, dos niños de clase media y están a punto de comenzar las festividades de la Nochebuena. Llegan los invitados, se están nevando en el exterior de la casa y de pronto se cambia la escenografía y estamos en el interior. Es un ambiente festivo en donde vemos a los niños, los padres y los abuelos festejando y de pronto llega el tío. El tío que además es el padrino de Clarita y de Fritz, llega con unos maravillosos juguetes que son unos muñecos de tamaño natural que representan un arlequín y una colombina. Pero muñecos animados, muñecos que bailan, les dan cuerda y realizan unos bailes extraordinarios. Los niños están encantados con los muñecos y de pronto Clarita le dice a su tío ¿y a mí no me vas a dar algún regalo? Y entonces el tío saca un cascanueces, que es un soldadito, es un juguete que rompe las nueces con la boca, con una palanca y la niña, bueno, ama a su soldadito cascanueces. Gracias. 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 Gracias.